El 11 de abril deja muchas cosas que decir, muchas cosas de las cuales hablar, pero también lo que ocurrió después del 11 de abril, los días posteriores, deja muchas lagunas que de alguna manera todavía nos dejan dudas. Por esa razón, creo que es importante que revisemos lo que nos dijo a propósito del asunto Orlando Urdaneta, lo que podemos desgranar de esa conversación con Orlando Urdaneta y también lo que de alguna manera nos quedó en el aire sobre la propuesta que hiciera Orlando Urdaneta para que Miguel Enrique Otero fuese en vez de Pedro Carmona quien presidiera el gobierno en aquel momento. ¿Por qué se cayó? ¿Por qué no se logró? ¿Por qué hubo otros nombres distintos a Pedro Carmona Estanga y lamentablemente ninguno de eso fructificó? De eso vamos a hablar en este segundo segmento de Fuera de Orden a propósito del 11 de abril con el testimonio de Orlando Urdaneta y Miguel Enrique Otero a continuación. Fuera de Orden es presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número uno en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer, la segunda mejor, la que compras hoy, mañana, puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zayda Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. Ambs Servicios, en Estados Unidos el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Webfee.net te convierte en propietario de tu sitio web para siempre con un solo pago. Eternity es previsión funeraria acortando distancias en los momentos difíciles. Lara Daniel, Daniel Lara Faria, Daniel Lara Faria. Seguimos en Fuera de Orden, Crónica de la Desgracia Nacional e Internacional, Plomería Informativa. Gracias por estar de vuelta. La semana pasada, a propósito del 11 de abril, de un aniversario más, 22 años después de los hechos que llevaron a Hugo Chávez a dejar una raya y no precisamente de cal. Escaparse de Miraflores después de haber mandado a matar a la gente que se vio a manifestar en su contra. Y lo que fue la pasión y el su regreso. A propósito de eso, nosotros conversamos con Orlando Urdaneta. Y la conversación con Orlando Urdaneta nos dio pie a la necesidad de conversar también con Miguel Enrique Otero. Lamentablemente, la entrevista con Miguel Enrique Otero tuvo algunos problemas de audio que tuvimos que remediar. Y bueno, luego de un proceso de edición, la vamos a poder ver completa hoy. Pero creo que es importante, por supuesto, que lo que dijo Miguel Enrique Otero se ponga en el contexto, a pesar de que no van a escuchar mi voz porque las preguntas mías no se escucharon, etc. Creo que podemos hacer un buen compendio de lo que dijo Miguel Enrique Otero a propósito del asunto sobre lo que él considera que ocurrió en aquel momento. Pero llamo la atención a propósito de lo que ha sido la reacción, a propósito de lo que ha dicho Orlando Urdaneta en esta entrevista sobre los hechos del 11 de abril. Y es como los involucrados del chavismo siguen teniendo un miedo inmenso, terror a que se sepan cosas de ese día. En esa cloaca infecta que es venezolana de televisión, donde Diosdado Cabello ha montado esa especie de granja oasis de recuperación de drogadictos que los tiene trabajando, haciendo videos y tal. Bueno, se han molestado muchísimo esos drogadictos en recuperación del equipo de Diosdado Cabello, esa granja oasis que montó él allí, por lo que ha dicho Orlando Urdaneta. Y tienen razón, tienen razón de molestarse. Porque Orlando Urdaneta ha dejado claro en sus aseveraciones que si a unos tipos en el año 2002 se les perdonó la vida por ese perdón de la vida, siendo unos criminales, es que se convirtieron en lo que se convirtieron después. Si se hubiese hecho lo que se tenía que hacer en ese año 2002, evidentemente estos tipos no llegan donde llegan. Se hubiese estirpado el mal de raíz en aquel momento. Lamentablemente hay un planteamiento y el planteamiento es que no hubo quien apretara el gatillo en aquel momento. Que hubo un exceso de confianza y que además de eso hubo una escasez de liderazgo. Escasez de liderazgo civil, escasez de liderazgo militar, escasez de liderazgo intelectual en la sociedad venezolana. Algo que por cierto no ha cambiado. Seguimos adoleciendo de lo mismo. Pero ¿qué fue lo que dijo Orlando Urdaneta que molestó tanto? Molestó tanto a Dios dado cabello. Y a su grupo, esos muchachos ahí, drogadictos en recuperación que tienen trabajando para él. Una cosa bastante ruin, ¿no? Esos muchachos ahí trabajando para él. Una cosa horrible, la verdad. Es una esclavitud moderna. Muchachos que los ponen a decir, bueno, vamos a sacarte de la droga. Y lo ponen entonces a verlo a uno. Un castigo. ¿Qué fue lo que dijo Orlando Urdaneta? Vamos a escucharlo a continuación. Bueno, eso fue lo que dijo Orlando Urdaneta. Y cuando Orlando Urdaneta me cuenta eso, yo digo, oye, es un buen momento para preguntarle a Miguel Enrique Otero sobre el asunto. Lo que responde Miguel Enrique Otero sobre el asunto, sobre el planteamiento de Orlando Urdaneta de que debió haber sido Miguel Enrique Otero quien asumiera la presidencia. De por qué Miguel Enrique Otero no quiso o de por qué eso no se materializó. Y las respuestas que Miguel Enrique Otero da a propósito de lo que ocurrió en esos eventos. ¿Por qué fracasó el 11 de abril? ¿Por qué se cayó el gobierno de Carmona? Y por cierto, una evaluación del tema militar que hace Miguel Enrique Otero que tiene mucho valor a la luz de lo que hemos visto. Vamos a escuchar todo eso a continuación. Siempre se pregunta por qué se llegó a Carmona, quién propuso a Carmona. Había toda una tesis de que el hombre tenía que ser Carlos Ortega, que a Carlos Ortega no le hubiese pasado eso. Se habla mucho de la figura de Tejera París, que Tejera París también estuvo por allí. Se habla mucho de la figura de Adán Celis Padre, quien había sido propuesto también para que formara y fue vetado por el cardenal, etc. Pero nunca sobrevoló. Esta es una pregunta que yo te hago. ¿Tú qué estabas hablando con los militares? No hubo nunca la propuesta que se ha visto en otro momento, o sea, que no sería nada nuevo, que es algo que se vio en la historia de Venezuela, de que se dejaran de tonterías y hubiese una junta militar. Era lo que había que hacer, Daniel. Era lo que había que hacer. Una junta militar o un militar que se montara como tiene que ser y pusiera las que te conté encima de la mesa. ¿Por qué? Mira, nosotros pasamos, digo nosotros porque ahí sí participé yo, por una figura que eran tres hombres de los militares, tres hombres de los medios, tres hombres de los civiles, de los notables que hubieran en ese momento, y tres hombres de la iglesia. Y que entonces esa junta tuviera, claro, una especie de coordinador general, de director general, que tuviera la figura presencia. De ahí se pasó a otra figura. De ahí se pasó a otra. Cuando se llega a Carmona, se llega por descarga, porque parecía que Pedro Carmona era el que menos urticaria le causaba a todos los demás. Porque además, con Ortega, que sé que lo pensaron, pero es que con Ortega era una angustia porque con Ortega nunca se podía contar. Como buen adejo, ese aparecía y desaparecía de una manera impresionante. Pero impresionante. Eso de como que voy al baño y ya vengo. Y Carlos, y Carlos, y Carlos, y Carlos se fue. Carlos se fue. De hecho, ahí se desapareció también. Oye, cuando fuimos a ella, estaban adictos. ¿Se entienden? El once. Entonces, el asunto de ciertos personajes que era un rato es que no los querían ver ni en pintura. A uno le tenían miedo por bandidos, por sinvergüenzas. Yo no sé si eran unos bandidos, pero uno que tiene o no. Si era un bandido, ese no puede ir para allá. El otro no sé qué. Y yo, por lo menos, pero no lo hice por afecto y tal, que si lo tengo, obviamente. Sino que, coño, decía que tiene que ser un tipo. Primero, un tipo que tenga nivel. No puede ser un bolsa. Un tipo que tenga real para que nadie le vaya a hacer poco con los reales, ni venga a enriquecerse con esta baile. Tiene que ser alguien, además, que tenga un pedigrí que cuidar. Y entonces, a mí se me ocurrió, coño, que con todo el historial de su papá y su mamá, y Miguel, que es un tipo, coño, hasta donde yo quiero pensar correcto, Miguel era un candidato propio. Y yo propuse, Miguel, el ruido de Otero, y yo propuse a Miguel. Y el primero que brincó fue Miguel. No, 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 ¿qué vaina es esa? Tú estás loco. Miguel, no, 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 no. No haya hecho esa vaina a mí. Porque esa era otra. Acuérdate que esa era una papa caliente que no todo el mundo la quería. Yo vi gente muy importante, que no la voy a decir, porque no tiene sentido, que le ofrecieron un ministerio. No seas, a mí no me va a... No, 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 no. Yo no quiero saber nada de esa vaina. Yo le decía, pero coño, si este es el sacrificio que van a hacer por el país. O sea, el sacrificio de ser ahorita ministro, cuando te nombren tranquilo y sereno que no esté pasando nada, ahora es cuando hay que asumir esta vaina. No, 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 no seas, pues, así mismo me dijo, olvídate. Y Miguel tampoco quise, el otro quise. Entonces, bueno. Yo recuerdo cuando se lo propusimos a Carmona, él realmente se puso su grosísimo, nervioso, pero él dijo, yo esto no lo quiero, y no lo hubiera buscado nunca en mi vida. Pero si esto es lo que necesita el país, yo estoy dispuesto a sacrificarme. porque en ese momento, primero, primero, me lo tenía que proponer los que tenían el poder en el momento. Hay un momento, quien tenía el poder en ese momento, eran los militares a los cuales Chávez le renunció. O sea, eso es una cosa rapidísima. Chávez le renuncia. Hay unos militares ahí que, digamos, son los que tienen el liderazgo. Quien está ahí son los militares que, digamos, que tenían el liderazgo en esa fuerza cívico-militar, y ellos escogieron a quien les dio la gana. Hubieran podido escogerse ellos mismos. Hubieran podido escoger, no tejer a París, hubieran podido escoger a, no sé, a Orlando Unaneta. Ellos escogieron. Claro, no, es que eso no había que proponerse. Ellos, ellos tenían el poder de decisión de o quedarse con el poder o buscar un civil. No, 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 no. A mí nadie me propuso. No me propuso una neta, pero Orlando Unaneta no eran los militares que estaban ahí, sino que eran ya. Bueno. Ahí había unos militares que tenían el poder y ellos escogieron a lo que yo, al que yo creía más razonable. Y cuando Orlando Unaneta me dijo eso, me dije, no, pero Orlando, ¿qué es eso? A mí no me van a llamar esos militares para eso. Ni siquiera, ni siquiera me lo planteé. Era absurdo. Yo no estaba buscando eso tampoco. Carmona sí lo estaba buscando y él estaba organizando eso. Entonces, yo creo que sí. Y creo que Ortega también. Y escogieron a uno de los dos. Y es una decisión. ¿Qué pasa? Por lo que te expliqué, es sencillo, tan sencillo como eso. Y eso son cosas que pasan en el momento. Es como el nombramiento, bueno, Mendoza, una cosa está en Nueva York. Y ni pendiente. Tenerlo todo previsto es algo que quienes estamos fuera de Venezuela debemos tener siempre en nuestra mente. La salud de nuestros familiares en Venezuela cuando estamos fuera, pero también la previsión, porque, amigos, la muerte siempre va a llegar, todos nos vamos a morir. Hay que perderle miedo a eso. Y por eso, hay que ser previsivos. Que en el momento en que nos falte un familiar, porque el destino así lo quiso, la angustia o el dolor de la pérdida no se sume también la angustia por tener que resolver lo que ya debería estar resuelto con la previsión que nos ofrece la gente de Eternity. Con el pago mensual, con el pago mensual que hacemos por cada familiar que afiliemos, podemos tener resuelto en el futuro el tema funerario. La previsión necesaria que nos ofrece Eternity es maravillosa, porque con un pago mínimo mensual que podemos hacer por cada familiar afiliado, nos quitamos de encima el problema de la situación que se presenta, sobre todo la corredera económica. Oye, entonces imagínate tú al dolor familiar por la situación también pasa por esa angustia. No pasemos por eso. Vamos a ser previsivos. Eternity tiene la solución para la previsión que requerimos quienes estamos fuera de Venezuela con nuestros familiares en el país. Eternity es previsión funeraria Eternity es previsión para todos estos casos. Eternity acortando las distancias en los momentos difíciles. Tenemos ya cerca el verano, pero la primavera está ayudando a calentar las aguas de los mares que nos rodean. Tenemos unos días libres, vámonos para Somavilla, vámonos a Cantabria a conocer sus maravillas y nos invita aquí en la posada a Somavilla. ¿Y cuáles son esas maravillas? ¿Usted quiere conocer la historia de Cantabria? La gente de Somavilla. ¿Usted quiere simple y sencillamente pasar unos días relajado en la playa? Posada Somavilla. ¿Usted quiere conocer? ¿Pasar un full day o un fin de semana? La gente de la posada Somavilla le atiende. De Cantabria a su maravilla con la posada Somavilla. Una maravillosa aventura para esta primavera. Lo que me dio la luna es también una aventura porque en lo que me dio la luna están contadas cosas que usted necesita recordar para reconectarse con esa Venezuela que usted de alguna manera ha olvidado. Porque a mucha gente se le olvida las cosas bellas de Venezuela porque considera que están pasando tantas cosas malas que Venezuela es todo lo malo. No, 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 no. Esos recuerdos que nosotros tenemos. Yo en estos días veía hoy sábado hoy sábado vamos a hacer empanadas. Las empanadas de los sábados. El tema de por qué la empanada hecha en casa es distinta a la empanada hecha en el puesto de empanada. ¿Por qué no saben igual? ¿Por qué no sabe igual la empanada que uno hace en la casa a la empanada que uno compra en la esquina? Eso es uno de los misterios que tiene la nacionalidad venezolana. Lo que me dio la luna tiene anécdotas muy parecidas que nos permite reconectarnos con esas cosas bonitas de Venezuela. Lo que me dio la luna de Saida Belén Martínez está a la venta a nivel mundial en Amazon. Y tú quieres estar aquí. Tú quieres que tu producto, tu empresa, tu servicio, tu emprendimiento, tu nuevo negocio, tu libro se encuentren a la disposición de todo ese gentillo que está del otro lado de la pantalla. ¿Pero qué hace que no nos escribes? Es posible anunciar con nosotros, conviértete en nuestro aliado comercial. Anúnciate con nosotros que, por supuesto, te va a dar grandes beneficios. escríbanos al correo que es alianza comercial. Por supuesto que es posible. Bueno, hay unos elementos que digamos de disquepancia porque en ese momento Carmona no estaba muy preparado para una situación como esa ni nadie. Es una situación totalmente atípica y con tanta fuerza de presencia, tanto consenso donde nadie mandaba. Entonces Carmona tomó digamos una línea de ser el que va a mandar y por supuesto era el presidente y tomó unas decisiones que eran un poco extrañas. Fue exagerado con las medidas que tomó pero yo no creo que eso fue lo que lo hizo caer. Tomaron medidas absurdas de represión. Por ejemplo se llevaron presos a Tare William Sard yo hablé con el almirante que era ministro de la defensa y le dije mira vale para qué te va a llevar a Tare William Sard un defensor de derechos humanos será chavista y todo escribe en el nacional entonces ¿para qué se lo llevan presos y lo soltaron? Por cierto. Pero lo que sí diga esto aquí no va a funcionar que fue algo que no se ha discutido mucho pero que fue una decisión que tomó Carmona y que se dio cuenta el almirante que era ministro de la defensa que es que el apoyo que Carmona se montó con la armada con la marina entonces puso ministro de la defensa de la marina jefe de la casa militar de la marina y cuando en el fuerte de Tuna cuando yo fui por los de Tare que básicamente y para preguntar qué estaba pasando todo estaba en manos de marineros y tú sabes bueno que para el ejército la marina siempre la consideran como algo muy bueno la desprecian vamos a ponerlo en unos términos suaves desprecian a la marina ok entonces ¿quiénes son los que regresan a Chávez? Báquez Velázquez que era el comandante del ejército que no lo tomaron en cuenta y Baduel que era el comandante de los paracaidistas que tampoco lo tomaron en cuenta ¿cómo terminaron Báquez Velázquez y Baduel? Báquez Velázquez en el exilio allá en Costa Rica mantenido por los hijos y Baduel lo mató lo mató el régimen entonces hay un error yo creo que ese fue el error que derrumbó aquello entonces esto es de los porque el ejército al final del camino prioriza sus intereses y cómo van a ellos digamos a aceptar que el ejército pase a un segundo plano respecto a la marina yo creo que ese fue el grave error yo creo que eso fue lo que tumbó a Carmona no otra cosa un error militar no se pusieron el nombramiento estuvo equivocado yo se lo he planteado a Carmona y él dice que no pero para mí es eso porque porque eran todos militares a dicha vista entonces cómo se justifica que unos militares antichavistas regresen a Chávez se justifica simplemente porque ellos no se pusieron de acuerdo como dices tú no se pusieron de acuerdo y hubo lo que el ejército considera un atropello cómo es posible que me pongan unos marineros a mandarme a mí a dame a orden a unos marineros a quitar los puestos de vigilancia que siempre eran unos soldados ahora hay unos marineros entonces ellos desprecian a la marina eso en todas partes del mundo o sea eso no es una cosa venezolana yo creo que si que si la hermana hubiera puesto a Abaduel ministro de la defensa y a más que Velázquez ministro de la defensa y a Abaduel comandante del ejército hubiera hecho la historia sería otra estuve casi seguro los demás los demás errores no creo bueno no sé pero pero el chavismo hubiera desaparecido a lo mejor lo hubieran tomado pero el chavismo hubiera bueno el chavismo se le dieron se dieron cuatro batallas masivas contra el chavismo que se que se perdieron una fue el esta cosa de carmón otro fue el paro petrolero otro fue el referéndum revocatorio y otro fue la elección de de capriles y esas cuatro se se perdieron por por errores de la oposición bueno quizás en el paro petrolero bueno subestimaron a chaves creían que que destruyendo la economía o paralizando la economía chaves iba a ceder y no a él no le importa que le destruyan la economía destruyó la industria petrolera no le importó nada el referéndum revocatorio buscaron aliados que que avalaron el fraude y y todavía la la el discurso es que ellos ganaron ese referéndum revocatorio y la elección de capriles que sabemos que le robaron los votos a capriles pues bueno ni siquiera capriles lo reconoce entonces ahí tenemos problemas de liderazgo bueno lo que ha dicho en miguel enrique otero tiene tiene como dirían los sureños harto sentido la falta de liderazgo militar que es algo en lo cual yo me detengo se suma a la falta de criterio para manejar el tema militar por parte de los civiles para empezar no hay liderazgo civil eso es un atajo o sea un atajo de aventureros de traficantes de influencia la última colada de una clase política corrupta es lo que ha quedado en Venezuela pero resulta ser que no hay comprensión del tema militar la clase política cree que los militares están a lidiador no y creen además que esa presencia de los militares como adorno no amerita un análisis yo siento como ciudadano venezolano y por eso el programa de mañana va a estar dedicado a eso que nosotros tenemos un inmenso vacío un inmenso vacío en lo que significa la comprensión de lo militar como algo que está siempre orbitando sobre nuestra sociedad de eso no podemos escapar y de eso voy a hablar con más propiedad mañana en el programa especial que vamos a hacer para mañana domingo pero fíjate tú lo siguiente ¿cómo es posible que eso que esos que querían tomar el poder el 11 de abril no supieran lo que significa las fuerzas armadas como conjunto y las normas no escritas que los militares en Venezuela tienen a la hora del ejercicio del poder de la armada de la aviación del ejército y de la guardia nacional ¿cómo es posible que no se sepa que esa clase política no sepa que donde está la aviación no está el ejército y donde está el ejército no está la marina ¿cómo es posible que no sepan y no comprendan el valor de la guardia nacional ¿cómo es posible que no comprendan el tema de los rangos militares ¿cómo es posible que no sepan lo que significa inclusive el tema de la armada lo que es un nauta y lo que es un infante de la aviación lo que es un aviador y lo que es un kiwi y en el ejército lo que es un comando y un blindado cosas que por supuesto no tendría que saber cualquiera pero el que se dedica a la política en Venezuela lo tiene que saber porque lo querramos o no en Venezuela la política está supeditada a la presencia militar a la presencia del hombre de armas o es que acaso que es el chavismo o es que acaso que fueron los 40 años anteriores los 40 años anteriores no fueron otra cosa que la el intento de domesticar a el el monstruo militar que anida dentro de la sociedad venezolana siempre llamando al hombre de armas a imponer el orden y debe decirse que los 40 años previos al chavismo marcan su fracaso con la llegada del chavismo al poder la llegada del chavismo al poder no es otra cosa que el producto del fracaso de los 40 años anteriores porque si esos 40 años anteriores hubiesen sido positivos amigos no hubiésemos tenido no tuviésemos la desgracia que tenemos en este momento nunca triste la verdad lo que no tiene remedio pero mañana en nuestro programa de mañana domingo vamos a hablar con mucho con mucha más amplitud de lo que significó el tema lo que significa el tema militar hoy en día y las cosas que tenemos que tener en cuenta para poder hablar con propiedad en el futuro de la construcción de una nueva Venezuela pero por supuesto que esto será mañana porque nosotros volvemos mañana pero chave no ni con la ouija lo verás volver hasta mañana fuera de orden fue presentado por Hispanidad abogados y asesores en España el bufete número uno en extranjería obtención de nacionalidad española y asilo hablemos de escocia en castellano tus viajes a escocia en tu idioma tu asesor Gustavo en estados unidos la mejor póliza la que compran de ayer la segunda mejor la que compras hoy mañana puede ser demasiado tarde Karelis Bustos y su novela la vida es el mismo infierno la cruel cotidianidad Zayda Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro lo que me dio la luna AMBS servicios en estados unidos el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia webfi.net te convierte en propietario de tu sitio web para siempre con un solo pack Eternity es previsión funeraria acortando distancias en los momentos difíciles te lo repite la raparilla Chávez se murió y no vuelve no te deprimas siente alegría escucha bien lo que te estoy diciendo te lo repite la raparilla Chávez está en el infierno No te deprimas no te deprimas lo que te calle en tu tiempo por tu tiempo no te deprimas es tuyo y no te deprimas te deprimas por tu tiempo Gracias por ver el video.